Lucha Lenca por el Río Grande La tranquilidad del municipio Lenca de Reitoca en Francisco Morazán, con más de 12.000 habitantes distribuidos en 113 caseríos y 10 aldeas, fue interrumpida cuando, repentinamente, el Río Grande de Reitoca, única fuente de agua de las comunidades, redujo su caudal y sus aguas se contaminaron. El 2013, el Congreso Nacional firmó convenios para el aprovechamiento de aguas nacionales bajo excusa de generar energía limpia. Ese mismo año, el alcalde de Reitoca anunciaba la construcción de una pequeña represa río arriba para suministrar agua potable a las comunidades y riego para sus cultivos. Mentira. En realidad, iniciaba la construcción de un proyecto hidroeléctrico. El Convenio 169 de la OIT obliga al Estado a realizar consulta libre, previa e informada sobre cualquier proyecto que afecte a las comunidades indígenas. Pero, en Reitoca, nada de eso sucedió, a pesar que la comunidad posee un título ancestral que data de 1735. En cambio, la empresa con el aval del Estado inició en 2016 la construcción de una hidroeléctrica que produciría unos 11.890 kilovatios para vender al Estado a costa de la contaminación del Río Grande de Reitoca. En 2017, las comunidades aglutinadas en el Consejo Indígena Lenka de Reitoca denunciaron la escasez de agua, contaminación del río y la ilegalidad del proyecto. Pero sus denuncias fueron ignoradas. En febrero de 2018, las comunidades afectadas instalan el campamento en defensa del Río Grande. Desde entonces, el Estado, mediante el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, los tribunales en coordinación con la empresa hidroeléctrica, desalojan violentamente el campamento y eren de bala a Abelino Gutiérrez y Miriam Osorio y emprenden una campaña de odio y desprestigio contra los y las ambientalistas. El 26 de febrero de 2018, en Cabildo Abierto, el pueblo indígena Lenka de Reitoca se declara municipio libre de proyectos extractivos. Desde entonces, las comunidades indígenas Lenkas de Reitoca luchan organizadamente para proteger su única fuente de agua. En Honduras, la disputa por el territorio y el control de los bienes naturales responde a un modelo económico extractivista que genera conflictividad comunitaria, socioambiental y humanitaria. ¡Gracias!